En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.